hola hola amigos bienvenidos al canal de bloguera salvadoreña les comento amigos de que el día de hoy voy a estar yendo ayudarle a un hermano a botar la milpa así es de que le voy a estar mostrando paso a paso cuando yo me levanto esto es lo que hago prendo lo que es el macro b para hacer un delicioso café e irme ya para el trabajo ya estuve sacando el agua del macro b está bastante caliente ya le estoy echando una deliciosa chocopanda pero no sale muy bien pues le vamos a abrir un poquito más para echarle lo que resta de la chocopanda esto lo hago todos los días no muchas veces muchas veces lo que hago siempre este si no tengo una chocopanda lo que hago es que este hago un delicioso café listo y lo batimos bastante bien con la cuchara ya le estuve echando una cucharada de azúcar y pues con un delicioso un delicioso pancito queda pero muy bueno miren así es como yo lo bato esto va a quedar muy rico acá está la tacita de café ya y para ya luego irme y está pero muy buena pan no estuve yendo a traer porque me levanté bastante temprano y las de la señora de la tienda se levanta bastante tarde así es de que no hay problema así que llevo una tortillita aquí en la matata y allá voy a estar comiendo allá voy a comer voy a desayunar así es amigos de que yo me levanto temprano me cocino unos frijolitos lo que haya huevo y vámonos así es de así es que le le voy a invitar amigos a que me acompañen en esta caminata que voy a dar hasta allá así es que ya voy amigos miren llevo el machete llevo la matatilla llevo agua y pues ya listo a botar maíz porque ya está el tiempo de la corta de maíz y pues le voy a ayudar a mi hermano a botar ese maíz ya rato vengo caminando y si está bastante retirado de ahí pues van a llevarme este ya casi pues vengo llegando porque para llegar hasta ahí amigos no crean está bastante retirado tuve que venir este hasta una cierta parte en carro y pues ya casi gracias a dios por llegando porque está bastante retirado de donde yo vivo miren esto falso estos son los que se hacen para que no se pasen las vacas nosotros así los hemos acostumbrado a trabajar mis hermanos este me ayudan a mí y yo les ayudo a ello también y a mi papá siempre también le ayudamos porque él hace milpa también y gracias a dios amigos que ya casi voy llegando aquí este a este palito le dicen salacate miren qué bonita la flor que echa así es de que hay bastantes palitos acá de que nace aquí en el monte miren qué bonita la flor que tiene y florean más todavía le hace falta que que tire más flores pero sí bien bonita está lo que es las flores así es que continuamos y ya estamos cerquita de llegar a donde vamos a estar trabajando ya comenzamos a botar lo que es el maíz ya van a ver les voy a estar mostrando cómo es que lo botamos nosotros acá en el salvador así es como botamos el maíz aquí en el salvador lo dejamos así tendido para que se seque así así es como vamos ya pues ordenando el maíz también está pegado bastante buena miren miren los grandes mazorcas que tiene chulada de maíz y así es como nosotros botamos acá el maíz tiene que andar bien afilado el machete porque si no, no corta y todo esto que va quedando acá va a ser el pasto para los animales que dejan siempre y va a quedar pero muy bueno el pasto acá así queda el zacate ya cortado solo esperamos una semana o dos semanas para recogerlo y luego tapiscar para decranar así es amigos miren estamos sudando la gota gorda ya pues ya vamos cerca de terminar que bastante el trabajo que hay pero así es como nosotros llevamos ya este los surcos de de zacate y así va regadito para que el maíz se vaya secando y miren pues gracias a dios que ya vamos cerca de finalizar va a ser falta pues aquel pedazo de allá y pues vamos a dejar para otro día porque es bastante lo que hay es bastante y ya está bastante tarde pero gracias a dios que ya botamos este bastante maíz así es como hacemos las calles o ya sean los surcos de maíz para luego que está bien sequito el maíz lo recogemos y hacemos las parvas para poder tapiscarlo luego de tapiscar lo desgranamos y el zacate queda para las vacas y también lo que es la tusa ya saqué la primer calle y mi papá ya va terminando también con mi hermano de sacar este su calle que lleva al finalizar hasta donde está que el otro corte de maíz este vamos a comenzar otra calle lo estamos sacando hasta la mitad luego que terminemos este corte que llevamos vamos a estar sacando lo que va a hacer falta así es de que ya pues vamos para la casa eso sí que está bastante bastante fuerte el sol y así es que ya pues gracias a dios de que ya sacamos ese corte que llevábamos así es la rutina de todos los días amigos este pues trabajar ya no hay mucho descanso porque toca botar el maíz y así es de que para mí pues es un gusto poderles compartirlo poco de acá del campo miren esta matita de chile como está bien llena para hacer un delicioso vinagre o ya sea comer con cuajada es muy rico comer este chile este se llama chile pepe está muy bonita esta mata de chile para comer con una cuajada ahora voy a comenzar acá ya en la milpa que tenemos con florecita aquí vamos a comenzar ya a botar esta milpa acá llevo el corte ya esto requiere nada más un poco de práctica para botar el maíz miren que rápido lo hago pero cuando está muy tupido de maíz cuesta bastante más lo bueno es que acá no está caído cuando está caído el maíz cuesta más lo bueno es lo bueno es que la milpa está bien limpia y cuando está limpia no cuesta botarle el maíz porque no va uno quitándole la campanilla o los bejucos enredados en el maíz y así es de que está bien fácil de botar acá esta mazorca que se cae uno las recoge para expulsarlas team uno las recoge y también son cuatro surcos los que se llevan a salir hasta la otra punta lo que se estuvo cosechando es maíz blanco y es una manzana de vilpa que estuvimos sembrando este zacate está bastante bueno para picarlo miren está bien alto de esta manera como Oscar lleva el surco de zacate regado es para que el zacate no se vaya a nacer y el maíz no se vaya a chonetear como pueden observar lo que Oscar les muestra es que el zacate se desarrolló en perfecto estado igual el maíz gracias a Dios hemos tenido una buena cosecha y pues vamos a tener doble beneficio el zacate para las vacas y el maíz para nosotros y para las gallinas esta más soltita que están caída estas que están caídas las estoy sacando para para que no se van a arruinar en el suelo miren todito esto es lo que hemos hecho ya miren todo eso tiene maíz ya botado gracias a Dios nos hace falta todavía casi la mitad así es como llevamos el corte está bastante buena este pedazo aquí en medio está bastante mazorqueado gracias a Dios y miren como está quedando el zacate está muy bonito porque está bien ojudo y está bueno para para molerlo para la vaca hoy se van a dar gusto las vacas comiendo zacate molido miren allá llevamos el corte ya los que nunca pueden faltar miren aquí andan los cuidanderos ahí anda este caramelo y aquí anda tigre miren como se queda tigre ah esta tigre tigre miren aquí anda tigre también ellos nunca se quedan siempre andan detrás miren aquella allá detrás está y viene ya para este lado estoy viendo bastante sueño pero aquí anda también en el trabajo anda supervisando yo saqué las primeras dos calles aquellas dos de ya para acá y así es como viene quedando gracias a Dios viene quedando bastante bonito hay bastante maíz y así es como se mide el corte de maíz hemos llegado hasta el final del video amigos espero les haya gustado si les gustó denle like no olviden suscribirse al canal de bloguera salvadoreña apachurar la campanita de notificaciones que Dios les bendiga grandemente y los vemos hasta el próximo video adiós gracias 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 Gracias.